Querétaro, Claudia Ruiz Macié, presidenta del Comité Ejecutivo Nacional, CEN, del Partido Revolucionario Institucional, PRI, pidió claridad al Gobierno Federal. Sobre la estrategia empleada contra el huachicol, ya que se advierte poca planeación, en el tema de huachicol hemos mantenido que es correcto que el presidente de la República haya planteado como una prioridad el combatir con toda la fuerza del Estado mexicano este delito. Pero lo que nos llama la atención en la propuesta de plan para hacerle frente es que no se advierte una estrategia consistente, se advierte que hubo poca planeación, poco conocimiento de la dinámica. De la distribución de combustible, operativo en Pemex no calculó desabasto resaltó que la poca planeación no calculó cómo se podría afectar la vida. De las familias, los servicios públicos en parte importante del país y la actividad económica, por lo que insistió en solicitar una explicación, que nos expliquen los funcionarios federales cuál era la estrategia, cuáles fueron sus evaluaciones respecto de la logística. La planeación, los impactos, cuánto tiempo le dedicaron a diseñarla, porque se advierte que fue un poco precipitado, ¿qué pasó con la famosa compra de las pipas que se hizo en circunstancias muy extrañas? Indicó que la explicación también debe considerarse el tema de los tres secretarios de Estado, que no tienen que ver y acuden a Estados Unidos a comprar un número significativo de pipas, con lo cual parece ser que el acento es resolver un problema de abasto que no existía y que creó la propia estrategia que instrumentó el gobierno de la República. La líder del PRI especificó que se debe dar un informe sobre lo que se planeó con la estrategia, cuáles son las metas, cómo se están evaluando, si se han cumplido los objetivos, cuándo esperar que se restablezca el abasto de combustible y cuál es la estrategia integral a largo plazo para combatir el delito del huachicol, porque tampoco vemos consistencia respecto de la voluntad de que los responsables se enfrenten a la justicia.